Música 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 ¡Vamos a Madulaqui! ¡Ven acá! Señor nuevo bachiller de la República del Ecuador hago la entrega a usted la herramienta más preciada de un machuchín mandarina de San Fernando por favor, espero que le de buen uso ¡Esta mierda que me da! ¡Hable serio! ¿Qué? ¿No quieres comer hoy? ¡Ay! ¡Empieza calzándome pa' caballo, carajo! ¡Y rapido! ¡Esta desgracia que me da encima! ¡Qué huella! ¡Está listo que me pone a hacer! ¡No, no, no! ¡No es así! ¡Ni corten encima esta cosa! ¡Esta huevada, mejor va a dormir! ¡Ni! 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 ¿Qué fue? ¿Ya cortaste la calcha? ¡Ya, ya! ¡En eso estoy patróncito! ¡En eso! ¡Aguanta! ¡No, no corta! ¡Está queriendo afilar! ¡No tienes fuerzas tu huevón! ¡Ya, ya corta! ¡Ya corta! ¿Qué va a tragar el caballo? ¡Ya, ya! ¡En eso! ¡En eso! ¡Agua también solo! ¡Agua te vas a hacer el caldo! El cuarto del caballo ¡Gracias!